Carol G muestra cómo se borró el tatuaje de Anuel AA Feliz jueves para todos y bienvenido a un nuevo video del canal Como hoy es jueves de TBT déjame en la caja de comentarios ¿Cuál es tu canción o clásica favorita que no deja de escuchar? Ahora vamos con el tema y es donde Carol G muestra que sí se borró el tatuaje de Anuel AA Y ahora sí fue definitivamente En el día de ayer estuvimos hablando sobre la realidad de esto Ya que Anuel AA en la canción Esa Cruz Este mencionó hizo referencia a que Carol G se borró el tatuaje donde llevaba su nombre y le puso un fuck you Ya que se estaba hablando bastante de que Carol G no se había borrado el nombre de Anuel Y simplemente era otra mano la cual llevaba un tatuaje muy diferente a lo que muchos se referían Pero para sorpresa de todos Carol G muestra cómo se borró el tatuaje y cómo le quedó luego del proceso Aunque también se borró varios de su cuerpo Tal vez para no crear la controversia de que ésta simplemente se borró el nombre de Anuel Sino varios tatuajes de su cuerpo Tal vez muchos piensen que es maquillaje Pero de fondo se siente los rayos láser como que hay más personas borrándose uno que otros tatuajes Y esto está muy alejado a ser un centro de maquillaje Vamos a ver el video para que luego me deje tu opinión en la caja de comentarios Mira pues que risa eso Ya me lo van a empezar, ya lo primero me hacen eso Y luego, mira Y este no Ay, este uno Que te quiero, que te quiero, que te quiero Ahí ustedes vieron, la bebecita ha borrado a Anuel AA de su vida Ahora definitivamente Ya que este rompió el juramento de que se iban a quedar permanentes en sus tatuajes A pesar también de lo que dijo Carol G Vemos que ambos han tomado una decisión muy firme Seguire bien en el carro Se imaginó nuestro carro De la bichota que nos ha venido En el pasado Estuvo bueno, duro, brutal Pero el futuro Está una rechimba Así que después de esta No se llora más Amiga Amiga Mariga Ya Amiga